Música Barrio Atemajac es el tema de hoy en perspectiva. En la sección de salud platicamos con el delegado de salud de Aguascalientes. Y en los eventos más importantes de esta casa de estudios en Panorama. Música Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en una nueva emisión de Alma Mater. Hola Yulisa, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien Francia, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Y qué te parece si comenzamos con el tema principal del día de hoy? Que es el barrio de Atemajac, uno de los más antiguos, importantes y con muchas historias de la ciudad de Guadalajara. Música Música Atemajac significa en lengua náhuatl lugar donde las piedras bifurcan el agua, debido a los numerosos ríos y manantiales que antaño recorrían la zona. Las primeras noticias sobre Atemajac datan del año 1130. Al parecer, el primer asentamiento fue fundado por los aztecas en su marcha hacia Tenochtitlán. Atemajac del Valle es un asentamiento prehispánico que para el año de 1130 los aztecas al pasar por este lugar ya encontraron indígenas que estaban establecidos. Otro momento histórico es a la llegada de Anuño de Beltrán de Guzmán en el año de 1530, en donde este lugar era el Tlatoanazgo o Cacicasgo, que a su vez rendía tributo a la reina Sigualpilite Tzapotzingo que se encontraba en Tónala. Entonces, esos son los dos datos importantes de referencia de esta población de Atemajac del Valle. Desde este pueblo partió Fray Antonio de Segovia hacia Zapopan para dejar a la imagen mariana que actualmente se venera en la basílica y durante su paso por Guadalajara, el cura Miguel Hidalgo se hospedó en el templo parroquial de Atemajac. La población de Atemajac del Valle, por su situación geográfica, fue el asiento para que se fundara la cuarta y definitiva Guadalajara. Esto fue el 14 de febrero del año de 1542. En la plaza principal se encuentran dos monumentos importantes que son el templo parroquial y el edificio de la delegación. La actual iglesia de Atemajac data del año 1795, siendo construida por los monjes franciscanos. En este templo se venera a la Virgen del Rosario. Hablar de la edificación de este templo, podemos iniciar que una vez construido el mismo seminario o el mismo lugar donde el mismo Fray Antonio de Segovia inició en Tetlán en el año de 1531, fue cuando se establece una capilla primitiva, una capilla primitiva que estaba construida de adobes y de un terrado, que la técnica muy conocida indígena se llamaba tepeiste, que era utilizar otate y sobre el otate una mezcla que se hacía de lodo con zacate. Entonces por eso le nombraron en mucho tiempo iglesias de zacate o jacalones de zacate. Ese fue el primer momento en donde se tuvo el origen de esta iglesia. La iglesia en un principio no estaba dedicada a la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Esta se dedicó al Cristo resucitado porque hay unas insignias que se encuentran al lado norte del templo donde hablan precisamente de la pasión del Señor, habla de los clavos, del martillo, de la corona, de la columna y por eso se referencia a partir del año de 1722 y fecha del 15 de agosto, la misma iglesia está advocada a la Asunción de María, que viene mucho en correlación con la Catedral de la Ciudad de Guadalajara, ya que la fiesta más grande de Guadalajara es el 15 de agosto. La imagen venerada en Atemajac es de elaboración guatemalteca y fue traída a este lugar por las Madres Recoletas en 1861. La imagen es de madera y representa a la Virgen María de pie y vestida con una túnica dorada. En una mano sostiene el Santo Rosario y en la otra al Niño Jesús. Al tener esa imagen y haber mandado ellos a hacer una imagen a Guatemala, que es la que tenemos, se la regalaron al sacristán de allá, que vivía en Atemajac del Valle y entonces él en un burro carga la imagen y se la trae precisamente a colocarla en el templo y después vienen a anexarse tres imágenes importantes como son San Joaquín, Santana, que son los padres de la Virgen y también otra imagen del señor San José, que al parecer se encontraba precisamente allá en el convento de Santo Domingo, que ahora es el templo de San José. El edificio de la delegación data del año 1883. Este edificio fungió en un principio como cárcel y después como escuela, pero en la actualidad es sede de oficinas gubernamentales. Por allá en los años 70 se construyó o más bien se instaló una cárcel de procesados que la solicitaron al pueblo por un tiempo de seis meses, pero realmente fueron seis años los que estuvo la cárcel de procesados hasta que esta cárcel fue trasladada al penal de Oblatos y después se trasladó a Puente Grande. En la época del licenciado Carlos Rivera Cévez, presidente municipal y gobernador don Guillermo Cusubidaurri, se hizo una adecuación para una unidad administrativa o delegación municipal, que ese es el nombre jurídico administrativo que tiene en la actualidad. Otro sitio importante de Atemajac es el Panteón, cuyo atractivo principal es su hermosa fachada de estilo morisco. El cementerio fue establecido a principios del siglo XX por una familia española, pero en los años 20 pasó a ser propiedad del ayuntamiento de Zapopan. El cementerio de Atemajac del Valle es un lugar muy interesante porque la arquitectura propiamente de Innuéble representa el estilo mudéjar o morisco. Aunque mucha gente le nombró el Panteón francés, el nombre propio de este cementerio es el nombre de San Jerónimo, porque era el santo patrono de los propietarios españoles del cual yo hago referencia. En Atemajac del Valle se puede disfrutar de sitios de gran valor histórico y de un lugar tranquilo para pasar la tarde. Todo esto sin salir de la ciudad. Yo les invito a ustedes que nos acompañen, que vengan a la población de Atemajac del Valle. Atemajac tiene mucha historia, el caminar todavía es el sabor pueblerino dentro de la misma ciudad de Guadalajara. Ahora, en la sección de Salud, tendremos una entrevista con el Secretario de Salud del Estado de Aguascalientes. Bueno, en general yo creo que hay una buena educación médica en el país, sin embargo, como todo, pues es una tarea inacabada, es el mejorar, el perfeccionar, el análisis de los planes de estudios, e ir agregándoles las necesidades de acuerdo al panorama epidemiológico del país. De tal manera que la revisión periódica de las currículas permitirá que se integren cada vez más elementos que permitan atacar ese grave problema que tenemos del sobrepeso y la obesidad en el país. El manejo también de las complicaciones que presentan estos padecimientos, como son las complicaciones de la diabetes, de la hipertensión. El manejo adecuado de todas estas complicaciones. Y algo que también podemos decir que el futuro ya nos alcanzó, en el sentido del manejo del tratamiento adecuado de los problemas del adulto mayor. Es importante que fortalezcamos la formación de recursos humanos con una capacidad resolutiva importante en relación al manejo, al tratamiento de las enfermedades del envejecimiento. Creo que las enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes y sus complicaciones, consideré yo que son el principal problema de salud en el país. En otros lugares también, bueno, el problema de los accidentes, pero básicamente las enfermedades crónicas no transmisibles y sus complicaciones. Un solo tema por mencionarlo, la insuficiencia renal. Es un problema que cada día se hace mayor en el país y que al paso que vamos, si no buscamos alternativas que nos permitan mejorar esta situación, no va a haber recursos que se alcancen para tratar a ese gran ejército de personas con insuficiencia renal que entran a terapia sustitutiva, ya sea diálisis o hemodiálisis, y luego buscar también el trasplante de los que sean candidatos, en función de que, desde el punto de vista financiero, para las instituciones es más barato trasplantar que mantener años a una persona en hemodiálisis. Por poner un solo ejemplo, la Secretaría de Salud Federal ha establecido estratégicamente ocho hospitales en todo el país, los cuales tienen la infraestructura, el personal capacitado para tratar adecuadamente, de acuerdo a los protocolos establecidos a los pacientes con ébola que eventualmente pudieran presentarse aquí en nuestro país. Además, de estos hospitales, también se ha adquirido cápsulas en donde pueden ser transportados de manera adecuada a los pacientes, sin la posibilidad de que puedan esto más fácilmente contaminarse. Hay todo también un protocolo en los hospitales. A nivel de los estados, pues se está capacitando al personal para que piensen en la enfermedad. Hay también todo un trabajo que se realiza en aeronáutica civil. Las azafatas le entregan a los viajeros de países en donde ha habido este problema un cuestionario que contestan los pasajeros y en base a ese cuestionario se están valorando en los mismos aeropuertos a las personas. También la toma de temperatura, buscar algunos signos, síntomas en relación a este padecimiento que, pues desgraciadamente, hasta en este momento no tiene curación. Ahora nos vamos con la sección de Panorama, donde conoceremos los eventos más importantes de esta universidad. Un nuevo grupo de alumnos extranjeros del Programa Internacional de Medicina comenzaron a estudiar en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Para recibir a los universitarios de nuevo ingreso, el Decanato de Ciencias de la Salud realizó la Orientación 2015-01, un evento donde se muestra a los estudiantes las bondades y ventajas de estudiar en esta universidad. El vicerector académico de la UAG, el licenciado Juan Carlos Leaño del Castillo, agradeció a los padres de familia y a los estudiantes por su confianza de elegir a la Facultad de Medicina de la UAG para su formación profesional. El director del Programa Internacional de Medicina, licenciado Ricardo del Castillo Ruano, dio la bienvenida a los futuros médicos y les mostró los diversos servicios que la UAG les ofrece para facilitar su estancia en la ciudad. Además, les recordó que la universidad está por cumplir 80 años de vida. Durante el evento de bienvenida, también estuvieron presentes el doctor Humberto García Ulloa, coordinador académico del Programa Internacional, y el doctor Antonio Rivera Cisneros, decano del Área de Ciencias de la Salud. Al Programa Internacional de Medicina asisten estudiantes de diversas partes del mundo, principalmente de Estados Unidos y Puerto Rico. Como parte de sus primeros pasos en la Universidad Autónoma de Guadalajara, los alumnos de nuevo ingreso del Programa Latino de la Facultad de Medicina recibieron su jornada de orientación. A nombre de las autoridades universitarias, el doctor Jorge Manuel Sánchez González, vicerector académico de la UAG, agradeció a los nuevos alumnos por ser valientes en aceptar el reto de ser médicos. A su vez, agradeció la confianza de los padres de familia por creer en la autónoma para la formación de sus hijos. Por su parte, el doctor Luis Manuel Murillo Bonilla, director de la Facultad de Medicina, se mostró muy emocionado por contar con una numerosa generación de nuevos médicos, y a su vez, dejó en claro que para el personal administrativo y docente, es importante tener una retroalimentación constante para poder dar seguimiento a las mejoras que se buscan realizar en la facultad. Dijo también que en este año, la UAG cumple 80 años, durante los cuales la Facultad de Medicina se ha convertido en un estandarte de la institución. Durante la charla de orientación, los alumnos conocieron más acerca de sus materias a cursar, el programa de medicina en la comunidad y los servicios que su alma mater ofrece para ayudarlos durante sus años de estudio. Para cerrar este día de bienvenida, se llevó a cabo la ceremonia de imposición de batas blancas, encabezada por el doctor Luis Manuel Murillo Bonilla, quien recordó a los futuros médicos que el portar esta bata es un orgullo que se lleva desde su primer día de clase y en cada paso que dan en su actividad como galenos. Asimismo, se hizo el juramento hipocrático con un acuerdo entre los alumnos y el doctor Murillo, que al egresar lo volverían a leer y entonces tendrán un conocimiento más amplio y mayor comprensión de cada una de sus estrofas. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Alma Mater. Gracias Julissa. Gracias a ti Francia. Los esperamos en la próxima emisión. Recuperación ¡Gracias!